Comienza Gap Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a Gap Talks, el podcast de Gómez Acebo y Pombo, un espacio divulgativo en el cual seguimos aprendiendo juntos. Estamos con Alejandra Vallejo Najera, que es una gran institución en precisamente el tema que vamos a hablar hoy, que es el estrés. El estrés, cuando tenemos estrés, qué es el estrés, cómo podemos tratar el estrés. Alejandra es psicóloga, es especialista en el tratamiento del estrés y aplicado solamente al cuerpo, es profesora universitaria y un montón de cosas más. Alejandra, bienvenida. Estoy encantada de estar en este espacio, en este sitio, hablando de este tema que me apasiona. Jaime, ya te voy a dar permiso, que si me enrollo mucho, porque claro, cuando una mujer se apasiona con algo, imagínate lo que sucede, no calla. Entonces, te doy permiso para que me digas, corta y pasamos a la siguiente pregunta. Estoy encantada de estar aquí, ojalá este encuentro sirva para ayudar a las personas porque se enferma mucho por estrés, esa es la verdad. Muchas gracias, Alejandra. Empezando por el principio y quizás lo más básico, que es el estrés, porque realmente cuando oímos o escuchamos la palabra estrés, realmente nos viene un pensamiento, a un sentimiento negativo. Es decir, ¿es el estrés negativo? ¿Tenemos estrés todos? Todos tenemos estrés, lo hemos tenido, no sucede el mismo estrés en todos los ciclos de la vida, sucede por cosas diferentes, por causas distintas. Definir el estrés pasa un poco lo mismo que definir el amor o definir la felicidad. Todo el mundo, en algún momento de su vida, lo ha sentido, pero describirlo es complicado. Básicamente es una energía defensiva y defensiva ante estímulos que yo siento que en un momento determinado no tengo control. La diferencia entre el estrés productivo que ayuda a encontrar es como esa energía que te propulsa en la búsqueda de una solución y en encontrar una solución y saber aplicar esa solución para que la circunstancia que te llevó a necesitar solucionar no se vuelva a repetir o se repita de otra manera. Y el estrés tóxico es aquel en el que la persona siente que no tiene control y pasa demasiado tiempo sintiendo que no tiene control, con lo cual el problema, lejos de disminuir, aunque hay una tendencia de el tiempo lo soluciona todo, no. El tiempo normalmente engorda las cosas y ese estrés tóxico paraliza, la persona paraliza su nivel de pensamiento y evita muchas veces que se solucionen las cosas. Y este tipo de estrés puede degenerar posteriormente en algo que se llama ansiedad. Vamos ahí, Alejandra, si te parece. En tu opinión, ¿cómo de difícil es pasar de un estado de estrés a un estado de ansiedad y ya por último a quizás un estado o una enfermedad ya de depresión? Es decir, ¿qué elementos identifican o se pueden identificar en esas secuencias? Es verdad que hay una diferencia, pero esa diferencia es fundamentalmente física y es una diferencia de soporte en el tiempo de una circunstancia adversa. Voy a rebobinar un poquito y voy a preguntarte, Jaime, a ti y a cualquiera que nos esté escuchando, si alguna vez en tu vida tú has tenido la sensación de estar estresado, de estar ante una situación desafiante, ¿sí? Sí, sí. Y yo me imagino que la mayoría de la gente afirmará lo mismo. Sería muy grave que alguien dijera que no siente haber pasado ninguna circunstancia estresora o estresante nunca, porque eso es una patología psiquiátrica. Hay una enfermedad que es ausencia de estrés, con lo cual esa persona comete imprudencias temerarias, porque carece de todo tipo de prudencia. Siempre necesitamos una capacidad preventiva, siempre necesitamos un control de una situación. Vale, entonces tú tienes la sensación y puedes afirmar, como yo también, que hemos pasado por circunstancias complicadas. Asimismo, te voy a preguntar, ¿tú tienes la sensación, el recuerdo de alguna situación vital donde hayas sido feliz, hayas estado bien, te hayas sentido cómodo? Sí, genial. Te pregunto cuál crees tú que es la diferencia entre una situación y la otra. ¿Qué tiene que pasar para que tú notes que existe esa diferencia? Pues yo creo que muchas veces nos, creo en mi opinión, muchas veces nos dejamos influenciar por las circunstancias externas y asimilamos mal o de una manera incorrecta esa circunstancia externa en nosotros mismos. De tal manera que al final depende, creo, mucho de cómo asimilamos o llegamos a asimilar realmente las circunstancias que nos vienen de fuera. ¿Cómo podemos controlar esas circunstancias y adaptarnos a ellas? Es decir, para poder ser de una manera equilibrada, tener un rigor, etcétera. Yo creo que es eso. Tengo un problema, es que soy psicóloga y hago preguntas. Pero lo has definido fenomenal, fenomenal. Porque es así, no depende tanto de la circunstancia que influye, sino de cómo te tomas esa circunstancia. El trauma, por ejemplo, depende de una circunstancia adversa y la herida que eso te produce interiormente cuando te falta experiencia para superar esa situación hiriente y cómo te quedas con esa herida sangrando el resto de tu vida. Ese es el trauma. Bueno, pues con el estrés pasa un poquito lo mismo. Dicen los grandes especialistas, en este momento hay una que se llama Sonia Liu Bomirsky, el apellido Muérete para escribirlo porque tiene todas las consonantes del mundo en el medio. Pero esta mujer se ha dedicado a investigar el bienestar. ¿De qué depende el bienestar? Y allí encuentra algo que tira por tierra todo lo que yo estudié en la carrera en mis tiempos antiguos, donde se decía que todo comportamiento humano, absolutamente todo, era susceptible de cambio. Esta mujer, Sonia Liu Bomirsky, afirma que sólo el 10% de las circunstancias realmente afectan al bienestar. El 50%, imagínate la proporción, el 50% restante depende de tu carga genética. Carga genética, o sea, y luego el 40% restante de tu inteligencia y tu educación. No es lo mismo una persona que debido a su formación, a su educación, a su nivel de aprendizaje haya desarrollado una inteligencia que le va a permitir solucionar problemas, que es para lo que básicamente sirve la inteligencia. Bien, pero eso es el 40%, el 50% restante, según esta investigadora, depende de tu carga genética. Quiere decir eso que según yo he nacido me voy a morir y es muchísimo mejor que yo me descubra cómo es esa carga genética. Básicamente estamos divididos en dos grupos. Evidentemente tenemos factores en nuestro comportamiento que hacen de nosotros seres únicos, afortunadamente. Sin embargo, digamos que la plataforma sobre la que se edifica nuestro comportamiento es de dos tipos. Uno de esos tipos es energía rápida. ¿Qué es el temperamento? ¿Qué es la carga genética? Es tu reactividad ante los estímulos sin que intervenga la educación, por ejemplo. Y la inteligencia, la educación y la inteligencia. ¿Qué es la reactividad? Es el pronto. Una persona inmadura tiene esa carga genética sin modificarla con la inteligencia y con la educación. Cuando tenemos inteligencia y tenemos educación, ese pronto pues sabemos más o menos gestionarlo. Ahora bien, ese pronto, incluso aunque seamos adultos, incluso aunque seamos personas con formación, personas educadas, ese pronto va a salir a la primera y ese pronto se manifiesta en el cuerpo y en cómo el cuerpo reacciona ante un determinado estímulo. Y hablábamos de dos grupos. Hay un grupo que en los niños se nota mucho porque la inteligencia y la educación todavía no tienen un papel relevante, pero los adultos también se nota. La cuestión como adultos es autopillarse, descubrirse. ¿Cómo soy? ¿Qué me pasa? ¿Quién soy? Porque no hay nada peor que vivir una vida o pretender reaccionar como no reaccionas genéticamente. Entonces eso te va a llevar a un desencanto, a un desengaño, a una falta de autoestima y aún darse más tortas de la que te mereces. Entonces estos dos grupos básicamente son de reacción rápida, son aquellas personas que necesitan resultados inmediatos, que no se lo piensan dos veces, que tienen esa capacidad, pero es que la tienen desde que nacieron. Hay niños con llanto tranquilo, hay niños con llanto irritativo, hay niños más extrovertidos, hay niños más observadores y más tímidos. Y así evolucionamos como adultos. A lo mejor yo nací con la condición a lo mejor de energía más lenta, más observadora, más de cómo me siento yo ante en esta situación, pero he tenido quizá unos padres que son del otro tipo, porque esto es carga genética, lo puede haber heredado de un abuelo, pero mis padres lo que me van a empujar es a solucionar los problemas como les funciona a ellos. Igual yo soy de otro tipo, entonces al ser de otro tipo me impongo una reactividad que no es la que tengo espontánea y naturalmente. Llevando esto al terreno que preguntabas de la diferencia entre el estrés, la ansiedad y la angustia, tiene todo que ver con la velocidad a la que suceden mis pensamientos. El estrés cursa con rapidez y esa rapidez muchas veces va acompañada de rapidez corporal. Surge con diversidad de pensamientos donde no me concentro en nada concreto porque quiero rellenar un informe de trabajo, pero enseguida me acuerdo de que igual la compra y qué voy a comer luego y qué deporte voy a hacer y a qué amigo voy a llamar. Y llega un momento que dónde están las llaves que iba buscando desde el principio. O sea, te pierdes y al perderte, pierdes enorme cantidad de atención y no le das el tiempo necesario a aquello en lo que te quieres concentrar para obtener un resultado satisfactorio. Tomas decisiones precipitadas, te duele la cabeza, duermes mal. El sueño, la calidad de sueño es algo que se va a notar rápidamente y que me va a dar información de que estoy estresado con independencia de microbiota, que ahora podemos hablar más adelante de ello. Bien, esta es una situación. Lo que pasa es que el sistema nervioso se agota cuando suceden todas esas cosas y cuando se agota pasas a la ansiedad y la ansiedad normalmente cursa con bloqueo mental, aunque corporalmente puede suceder que el corazón esté muy acelerado, que estés de los nervios, pero tengas niebla mental. No sepas dónde está el resultado con bloqueo. Cuando pasas demasiado tiempo así, igual como estás bloqueado, estás dedicándole excesivo tiempo, pues a lo mejor a un proyecto profesional, a una situación adversa, pero no encuentras la salida. Estás como en esa situación rumiante una y otra vez y una de otra vez. Y es fácil caer en el burnout o la angustia. ¿Dónde? En casos extremos la persona puede sentir que se va a morir, que le está dando un ataque al corazón, porque aunque está ralentizado tu cuerpo, sin embargo tu mente está bloqueada y tiene angustia por salir. Así que el corazón late rápido y sientes que te va a dar un ataque al corazón, que tu vida está amenazada. Hay cosas que se pueden hacer inmediatas, por ejemplo, ayudar a esa persona a respirar y en menos de un minuto se le quita la sensación de angustia. Y ya hablabas de depresión. Hace poco tiempo se pensaba que la depresión era causas de otro tipo. Ahora se sabe que la antesala de la depresión es sostener demasiado tiempo la situación de ansiedad o estrés sin poner remedio. Llega un momento que el nivel de la energía del sistema nervioso se detiene y te obliga a detenerte. La depresión es ausencia de emociones. Has comentado antes, Alejandra, un aspecto muy importante que yo creo que ahora se está avanzando mucho en él ya desde el siglo pasado o principios de este siglo, que es la genética. Es decir, ¿qué relación hay entre genética y estrés? ¿Cuánto de ese estrés se se le ha dado? Y sobre todo, yo creo que es muy interesante saber, de ese estrés que nosotros tenemos, ¿cómo podemos modificarlo? Es decir, ¿somos arquitectos de nuestra mente? Afortunadamente sí, y esto es una cosa que ya decía Ramón y Cajal, eres escultor de tu propio cerebro, igual que eres escultor de tu propio cuerpo. Tú puedes haber nacido en unas condiciones físicas X, pero haciendo determinados ejercicios, haciendo determinadas prácticas, eso lo puedes modificar. Hasta ahora no se sabía que también eso podíamos hacerlo con el cerebro. Cuando yo estudié la carrera, por ejemplo, se decía que la inteligencia crecía hasta los 25 años aproximadamente. Dicías, es que ya tengo 28. ¡Ah! Haber espabilado, ¿no? Y bueno, pues era muy dramático, o sea, había que estudiar mucho para poder luego vivir de las rentas. Ahora sabemos que existe algo llamado neuroplasticidad y que podemos hacer bastantes cosas para ello. Tú preguntabas hasta qué punto nacemos o nos hacemos, las dos cosas. Digamos que el nacer, las condiciones genéticas son muy importantes. Fíjate, dice Sonia Lugomisky, que el bienestar depende hasta un 50% en ser respetuoso con tu sistema reactivo y saber descubrirte a tiempo. ¿Cómo? Y no me voy a forzar porque todos cumplimos un papel en la sociedad y de todo se necesita, si todos estamos hablando todo el día, quien escucha, quien aprende, quien atiende, quien puede hacer un trabajo más pausado, más reflexivo, cosa que es muy interesante también, ¿no? Sin embargo, esas condiciones, ese campo lo puedes abonar o no abonar o dejar que se vuelva un campo yermo y muerto. Entonces, ese abono se llama epigenética. La epigenética va a depender mucho de cómo son tus padres, cómo tus padres te han dicho que tienes que desenvolver en el hogar y fuera de casa, cómo son los hermanos, son muy importantes, se le da poquísima importancia a los hermanos, pero son importantísimos porque los hermanos son el campo de experimentación con congéneres que tenemos dentro de casa y la movida entre los hermanos va a tener mucho que ver con cómo te vas a mover tú luego fuera de casa en relación a los demás. Bueno, es un tema que se sale un poco del programa que tenemos hoy entre manos, que hablamos del estrés, pero de los hermanos, de cómo te traten, de cómo los padres designan a un hijo ideal en función de su modelo idóneo de comportamiento. Todo eso va a hacer que los hermanos tengan fuera de casa un modelo parecido al que asumen dentro de su casa o vayan en contra de ese modelo y busquen el lado contrario, que es el caso muchas veces de la oveja negra. Como no me puedo parecer al patrón de hijo ideal, yo voy a destacar a través de otro tipo de comportamiento donde ahí sí que voy a ser muy bueno, pero busco ayudas en el exterior. Y todo influye en mi manera de entender la vida, mi manera de accionar con los recovecos y las dificultades que tiene la vida y la capacidad para disfrutar cuando me va bien. ¿Por qué estás otra? Cuando una persona está angustiada o está ansiosa o está estresada, tiene dificultades para disfrutar de lo que sí funciona, como que se obsesiona a lo que no está funcionando bien, a lo que evidentemente le tiene que dedicar una atención, pero deja de tener en cuenta que otras cosas en su vida sí están funcionando bien. Yo participé durante bastantes años como investigadora en un sitio que se llama Instituto de la Felicidad, que suena a Huxley, pero que es algo que realmente existe. Nos dedicamos básicamente a averiguar qué es lo que define a las personas cuando se autodefinen como que son felices. Y hay muchos rasgos que están publicados y que no me voy a extender demasiado sobre ellos, pero básicamente descubrimos que en el mundo entero, con independencia de las culturas, que influyen muchísimo también y de las sociedades, hay 10, al menos 10, te lo voy a decir de memoria, espero acordarme de todas, pero hay 10 factores, 10 aspectos, 10 situaciones que hacen que las personas se describan más o menos felices. Y estas son la familia primaria, esto en primer lugar, no te las voy a decir en orden de importancia porque cada uno tiene que pillarse, dónde voy mejor, imagina que esto funciona como un mapa. Pero la familia primaria es muy importante, padres y hermanos, como te decía antes. Después está la familia elegida, en esa familia elegida, pues entonces a lo mejor una persona puede estar muy estresada porque no encuentra pareja o porque no se lleva bien con la persona elegida, hay un factor de suerte desde luego, pero también hay que tener ganas y el otro ser correspondiente con esas ganas, si se tienen hijos, si no se tienen hijos, si se decide o no se decide tener hijos, que sería la familia secundaria. Después está la salud, la salud influye muchísimo porque dedicamos una enorme cantidad de tiempo al trabajo porque el trabajo nos da autoestima, de hecho muchas veces cuando nos vamos a describir ante otra persona muchas veces le dices lo que haces, en qué trabajas, qué es lo que has estudiado. Entonces decir que el trabajo no es importante, no, el trabajo es importantísimo y es muchas veces lo que nos garantiza que somos útiles y servimos. Pero ¿qué pasa cuando nos falla la salud? El trabajo deja de ser importante, entonces la salud es muy importante. También la formación, la educación, el aprendizaje, el tener curiosidad para aprender cosas nuevas porque el cerebro se nutre con eso que estás aprendiendo. Cuando una persona pierde curiosidad, los que nos dedicamos a la salud mental o al deterioro cognitivo o a cómo funciona el cerebro y decimos, cuidado, esta persona ha dejado de tener interés por incorporar información nueva, que puede ser desde me meto en un coro a cantar, aprendo a tocar un instrumento de música, o sea que dicen, no, pero si tú eres, yo que sé, científico, sí, pero tengo un amigo que es científico que se ha empezado a estudiar magia, bueno, está apasionado y qué bien que estudie magia y a lo mejor sus colegas le dicen, hombre, ¿cómo vas a ser un mago? Pues sí, pues es estupendo aprender. Entonces te decía, aprendizaje, educación, ganas de incorporar información nueva para hacer algo con ella. Después están los amigos, los amigos son la familia que elegimos, son el mayor de los apoyos, el poder compartir los ratos de satisfacción y que no te van a juzgar cuando no te va bien, que no van a hacer leña del árbol caído, elegir buenos amigos es importante. Después está el ocio, que incluye tiempo de descanso, que incluye tiempo de reponer. Cuánta gente, por ejemplo, en fines de semana sigue trabajando y no porque sea obligatorio hacerlo, sino porque se ha olvidado de disfrutar y de descansar en los tiempos de descanso. Y de hecho, hablando de estrés, es cuando se suele disparar porque es como que las defensas te han bajado y es cuando ya el estrés avisa a través de reacciones corporales. También está el trabajo, hablábamos de ello, y también está la seguridad económica. Estresa mucho pensar que no tienes para comer mañana, estresa mucho pensar que tus hijos no van a poder recibir la educación necesaria. Entonces, que el trabajo sirva para tener una seguridad económica, que no quiere decir estar forrado, porque a lo mejor estás forrado y estás muy preocupado de cómo vas a gestionar todo ese patrimonio que tienes o si te lo van a robar o no te lo van a robar. También está, por ejemplo, el ser, la espiritualidad, que es curioso que no se le da la importancia que tiene. Tiene una importancia enorme, enorme, sobre todo cuando no te van bien las cosas. Entonces, apoyarte en algo más grande que tú, el notar que eres una minúscula partícula de una sociedad gigantesca que forma parte de la Tierra, que es un planeta así de pequeño si miras la galaxia. Eso es la espiritualidad, la trascendencia, ser algo más grande y más importante. Y luego también está la paz interior y la libertad. Tener sensación de que eres libre de poder elegir cambiar aquello que no te está funcionando. Entonces, el estrés y la ansiedad se produce cuando hay exceso o defecto en alguno de estos parámetros. Hemos mencionado diez, no los he contado, pero yo creo que sí, que los he dicho casi todos. Entonces, exceso o defecto. Y hablo de la familia, por ejemplo, no digamos del trabajo, bueno, de cualquiera. Si tengo exceso de dinero, igual estoy muy estresada porque los impuestos, no sé qué, cómo voy a trampear o cómo, yo qué sé, cada cual que tenga eso, lo que tenga. Y si tienes defecto, lo mismo. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de algo como la familia, en lo que nadie piensa. Hay personas que le dedican a su familia excesivo tiempo, atención, dedicación y están en detrimento del cultivo de sus propias aficiones, del cultivo de sus propias amistades. ¿Qué pasa cuando los hijos se van de casa? Pues entras en el síndrome del nido vacío porque de repente dejas de ser quien has venido siendo por dedicar exceso de tiempo a eso. O puede suceder lo contrario, déficit de tiempo. Y entonces, ves, en esos diez parámetros hay exceso de efecto. Y la cuestión aquí, o el truco o la aventura, es descubrir cuál te va mal, cómo eso que te va mal repercute en los otros sistemas, porque pasa con el cuerpo exactamente lo mismo. Si a ti te falla un riñón, no te preocupes. De momento, durante una temporada, el resto de los órganos se van a poner a disposición de tu salud para suplir un trabajo que ese órgano dañado no puede cumplir. Pero claro, con un límite de tiempo, porque sí tienen que hacer su propio trabajo, más el del órgano que está deficitario, va alguno a enfermar cuando no le corresponde hacerlo. En el comportamiento humano pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es el truco? Hacer un análisis de en qué parte de estos diez elementos estoy en déficit, estoy en exceso y cómo esto afecta a los demás. Te pongo el ejemplo, si yo tengo un problema de pareja, familia secundaria, si tengo un problema ahí, igual mi tipo de ocio se ve dañado, porque hasta ahora he estado disfrutando de los ratos de ocio con quien ha sido mi pareja. Igual los amigos también se van a repercutir, porque hasta ahora compartíamos los amigos juntos. Igual ahora o bien arreglo mi situación de pareja y se arregla lo demás, o bien sabiendo esto, no voy a dejar que los demás elementos se dañen. Entonces voy a cultivar amigos personales, voy a cultivar, voy a ser capaz de descansar y disfrutar en los ratos de ocio, por un ejemplo así que se me ocurre. Pero si tú miras, eso es un mapa que pasa exactamente lo mismo en el organismo. Cuando hay un elemento que se daña, los demás al principio, y este es el problema del estrés, que al principio te da la sensación de que lo puedes aguantar, de que lo puedes soporar, de que todo va a cambiar, de que hay una manera de solucionar los problemas y es entendiendo la dimensión que tienen y cómo afectan a tu vida y reconociendo la implicación que tú tienes en ello. Pero tendemos a utilizar diez vías, al menos diez, de no solución y de creencia de que estamos solucionando. Alejandra, si el estrés, y sobre todo creo que por lo que te he escuchado, el estrés es sobre todo negativo o tóxico, es un problema, ¿cómo podemos solucionar este estrés? Pues mira, el autoconocimiento es importantísimo, pero no todos nos dedicamos o queremos reconocer quiénes somos y cómo funcionamos. Es muy clarificador hacerlo, pero curiosamente da miedo, a la gente le da miedo. Yo digo, si naciste contigo, te vas a morir contigo, qué pena que seas a la única persona a la que no quieres conocer. Pero vamos a asumir que sí nos conocemos. Entonces, ante un problema, ante un problema hay solo una solución, pero normalmente tomamos muchos atajos, bastantes atajos, creo que están estipulados hasta diez, no sé si voy a ser capaz de repetirte los de memoria, pero te van a sonar los que sí me acuerdo. Mira, básicamente hay dos vías, dos bifurcaciones. Una es el escapar, el huir, y otra es el quedarse paralizado. Y luego, sobre estas dos vías hay como subgrupos, carreteras laterales. Entonces, una de ellas es echarle la culpa a los demás. Al jefe, al cónyuge, a los hijos, las circunstancias, al gobierno, el tiempo, la policía, echarle la culpa a otros. Otra vía es negarlo. ¿Problema yo? Yo no tengo ningún problema. Tienes tú el problema. Es negarse a reconocer que tienes un problema. Otra vía es esperar que alguien más fuerte venga a solucionarlo. Entonces, entro en otro subtipo del que les ha compartido enorme, que es hacerme la víctima. Entonces, me hago la víctima y no te preocupes, porque al lado de cada juego de víctima siempre aparece el ayudador, que sería otra de las carreteras secundarias. El ayudador, la persona que, para no sentir que tiene un problema, se fija en el problema de los demás y cree que es maravillosa y estupenda porque soluciona el problema de los demás. Llevado a un extremo, esto sería un caso de codependencia o de dependencia. Entonces, le saca un partido enorme el juego de víctima, que todos conocemos a un quejica, que se está quejando de todo. Bueno, pues es que le saca un partido enorme y no va a dejar de ser quejica porque le saca un partido enorme. ¿Qué es cuál? Poner en otro la responsabilidad de la solución. Entonces, eso luego te exijo que me lo soluciones como a mí me gustaría. O también otra vía es, me hago muy fuerte, o sea, yo soy la persona fuerte que todo lo soluciona, que es el caso, por ejemplo, del ama de casa o de la madre que recoge la habitación de los hijos, que no delega las responsabilidades a quien le corresponde, sino que como una heroína recoge las habitaciones de los hijos, le despierta por la mañana, el niño tiene 28 años de preparar la comida para que vaya. Bueno, pues también es otra vía para generar dependencias. Otra vía a la que yo he sido muy adicta, vamos, aficionada, en un momento determinado era el hiperanálisis. Entonces, ¿qué ha pasado? Y que me dijo, ¿y a qué hora fue? ¿y cómo? ¿y qué tono? Dale, que te pego en el hiperanálisis y entonces ya te olvidas hasta el origen. Y lo interesante es ver a cuál de estas vías nos hacemos más aficionados, porque en el momento que uno nos funciona, vamos a repetirlo. Pero, ¿funciona? Igual no. Igual creemos que está funcionando. Pero la solución es ir a por ello en el menor tiempo posible y pidiendo ayuda si se necesita. Porque cuando no pedimos ayuda, estamos limitando a otro la posibilidad de sentirse útil. Claro. Hay un aspecto que sí me gustaría comentarte, Alejandra, que es, al final, estamos en una sociedad muy competitiva, en la que cada vez hay una mayor exposición de los perfiles, tanto públicos como privados, profesionales, personales de cada persona. Y nos afrontamos o nos levantamos muchas veces con periódicos, noticias, etcétera, diciendo hay una persona que de repente, por estrés, pues ha pedido una baja. O ha habido un fracaso, digamos, profesional. O hay un cambio, que eso yo lo he escuchado muchas veces, a total y absoluto de vida. No solamente de profesional, sino de vida. Una persona que igual estaba trabajando 18 horas, de repente decide romper con todo y se va a Katmandú. Entonces, digamos, desde las empresas, desde los despacios de abogados, desde los empleadores, ¿qué es lo que se puede hacer para paliar, digamos, estas situaciones? Y si tú crees también que el COVID, que al final, pues nos ha, de alguna manera, nos ha hecho a todos reevaluar, digamos, la situación laboral, se han, al final lo que ha hecho es implementar o que haya una implementación, ¿no?, de determinadas medidas de flexibilización del trabajo. ¿Tú crees que esto es también un, bueno, pues una posible, o una de las posibles soluciones? ¿Cómo se está adoptando esto desde el punto de vista psicológico? Bueno, hay mucho que indagar aquí. Fíjate, las empresas tienen un solo objetivo. La verdad, es ganar dinero. Ya está, esto es lo que quiere la empresa. Y para eso tiene trabajadores, empleados, que ayudan a este propósito. Si la empresa no consigue hacer entender a la gente que está trabajando ahí, que entre todos, a lo que están, para lo que se pretende que estén, y que todos van en una dirección, que es ganar dinero. La empresa y los empleados, mal vamos. Entonces, al mismo tiempo, esos empleados, pues tienen sus circunstancias personales. Y muchas veces esas circunstancias personales ya no dependen tanto de las exigencias de la empresa y de la sociedad, sino del decreto que uno toma para hacer una higiene de vida. Entonces, igual es que el empleado está dedicando más tiempo del que corresponde a cumplir con unas expectativas que son reales, no te voy a decir que no lo sean, pero igual no está encontrando soluciones adecuadas en el tiempo necesario y preciso. Igual los fines de semana no está tomando la decisión de descansar, de reponer energía, de divertirse con sus amigos y sigue trabajando. Y este es el problema. Entonces, efectivamente, el estrés probablemente es una causa de bajas, de enormes bajas laborales. A través de ahí hay una fuga de ese beneficio que todos van a buscar, tanto de la persona individual como de la propia empresa. ¿Qué puede hacer la empresa para ayudar a las personas a paliar su estrés? Primero darles información, después darles el tiempo, después darles el cuidado y la, pues como digo, la información, esto está pasando, conviene que no pase, pero eres tú el gestor de tu tiempo, porque se trata de una gestión de tiempo. Ahora bien, también echamos mucho la culpa al COVID, de la gran tragedia. Es verdad que ha sido una tragedia mundial. Ni siquiera las guerras mundiales han afectado por igual a todas las naciones como ha afectado el COVID. Pero no es lo único que la humanidad ha pasado. Echa la vista atrás. En el confinamiento, las personas que más han sufrido, curiosamente, son las que no se habían ocupado de tener un hogar. Tenían una casa dormitorio, llegaban, se cambiaban de ropa, salían a cenar fuera y se relacionaban fuera. Las que tenían un hogar, pues no han sufrido tanto. Es más, han descubierto muchas cosas que no estaban pudiendo disfrutar y quizá entre ellas están los que han dicho, ya el teletrabajo me está convenciendo mucho porque puedo dedicar, o sea, puedo gestionar mi propio tiempo. Al mismo tiempo, los que nos dedicamos a ver cómo funciona el cerebro sabemos que el pasar demasiado tiempo en un sitio sin moverte, sin relacionarte con otras personas, corporalmente hace que se bloqueen unas partes neurológicas que ayudan a encontrar mejores soluciones o soluciones más creativas. O sea, que todo tiene sus compensaciones y de lo que se trata es de ver quién eres tú, cómo eres y en qué te está yendo mal y a qué puedes recurrir para que te vaya mejor. Estamos ya en el final, Alejandra, lamentablemente, pero no me gustaría dejar este coloquio tan interesante sin hacerte una última pregunta. ¿Depende el estrés y la gestión del estrés únicamente de la mente? Afortunadamente no, porque a veces cuando los caballos se nos vuelven muy salvajes, se te ha despertado la bestia, alimenta a la que engorda y va a engordar, y entonces ya te has secuestrado. Afortunadamente podemos hacer varias cosas. La primera es el cuerpo. Hacer ejercicio físico consciente, porque otra cosa es hacer ejercicio físico para escapar. Entonces te lesionas, te haces daño, pero un ejercicio físico consciente ayuda enormemente. Movimiento del cuerpo, la respiración adecuada, oxigenar adecuadamente. Otro ejercicio interesante es la respiración. Ya he hablado de ello, pero es respiración consciente. Cinco minutos, tres minutos, dos minutos, pararte y oxigenar. Fíjate, tenemos pulmones que albergan tres litros de aire. Qué poco lo llenamos. Cuando estamos muy acelerados y respiramos cortito, resulta que no se oxigena ni la sangre ni el cerebro. Entonces parar unos momentos y respirar en coherencia cardíaca, es decir, mismos segundos de inhalación, de exhalación, que idealmente son cinco segundos. Tomarte este tiempo. Tener higiene alimenticia. Esto es fundamental. Toda la microbiota, lo que se está descubriendo, eso da para otro programa. Cómo afecta a todo el organismo y sobre todo también al cerebro. Y higiene de sueño. O sea, ser riguroso con eso. La higiene de sueño. Porque cuando estamos durmiendo pasan cosas maravillosas en el cerebro e interesa mucho que pasen. El sistema de barrido de la basura neurológica, le tenemos que dar tiempo para que actúe. Y se lleva siete horas. Si no las duermes o duermes menos, es como si dejaras basura en la puerta de tu casa. ¿Y qué pasa el camión? Y se lleva solo una bolsa de las cinco que tienes ahí. Entonces, higiene de sueño también. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí. Y yo seguiría aquí horas y horas. Yo también. Pero comprendo que tenemos más cosas. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros y gracias a estas oportunidades que nos da GAP. Muchas gracias. 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 Gracias.